Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es The Iguanangla. Hoy vamos a hacer un proyecto súper fácil que va a ser hacer esta capa, luego la vais a ver entera. Para hacer este proyecto vamos a necesitar un metro y medio de tela por un metro y medio de ancho que mide la tela, uno cuarenta, uno cincuenta, ¿vale? Más o menos, menos no sería posible. Y luego el metro y medio de largo va en función de la largura que queráis de la capa, pero bueno, yo creo que con eso es más que suficiente que sería esta largura que yo le he dado. ¿Qué tela vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar un paño, bien sea un paño de lana, un muflón, que es un paño sintético o algo así, ¿vale? Este tipo de telas que son gorditas, que abrigan y que, bueno, no pesan demasiado, se pueden poner por encima de la ropa o en invierno encima de una chaqueta o de un abrigo para que nos dé más calor y, bueno, que no nos pese demasiado, ¿vale? Vamos a necesitar también dos sistemas de cierre. Estos ya vais a ver al final del vídeo que los he tenido que hacer yo, porque los que compré son de cuero sintético y se han desintegrado, los compré hace tiempo y se ve que se ha pasado, o no lo sé. Es mejor que con un trozo de cuero hacerlo o comprar otro sistema de cierre, el que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, con todo esto, o sea, solo con eso, vamos a hacer esta capa tan chula y sin necesidad de patrón, que todavía es muchísimo mejor. Así que, ya sabéis, si os gusta darle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con el patrón y lo vamos a hacer directamente en la tela porque es muy fácil. Vamos a doblar una vez, primero enfrentando los orillos, que son lo que viene cortado ya de fábrica, y luego, otra vez, volvemos a doblar de tal manera que nos va a salir un cuadrado con cuatro capas de tela, como estáis viendo aquí, dos, tres y cuatro capas. Y lo vamos a colocar, como veis aquí, estiramos, estiro bien las cuatro capas, y en un lateral y abajo tenemos las cuatro capas. En la parte de arriba tenemos las dos dobleces, ¿veis ahí? Una y otra, y en la parte de la izquierda tenemos una doblez, ¿vale? Tal cual así lo vamos a poner. Vamos a utilizar un jersey, más que nada para saber el largo de la manga y para saber el cuello. Yo, en mi caso, la capa no es para mí, es para mi madre, con lo cual la voy a hacer un poquito más pequeña, más corta en la zona de la manga, que si fuera para mí. Este jersey es mío, con lo cual, en vez de darle la largura que tiene hasta la parte final, le voy a dar 70 centímetros, ¿vale? Que es lo que a ella le viene bien. Marco ahí los 70 centímetros, que va a ser la largura desde la muñeca a la otra muñeca pasando por la espalda. Vamos a hacer el cuello y vamos a marcar 7 de largo por 3 centímetros, ¿vale? Ese va a ser el hueco. Seguimos marcando el lateral y en la parte de abajo lo voy a redondear. Lo podéis hacer recto, pero redondeado queda más bonito. Y vamos a cortar las cuatro capas de tela, como veis en la imagen. Quitamos el lateral y quitamos la parte del cuello. ¿Veis ahí? Bueno, ahí tenemos todo ya cortado, lo veis, doblado. Y ahí tenemos el cuello. Tenemos que cortar uno de los laterales, o sea, una de las capas superiores, ¿vale? Que sería el frontal. ¿Veis aquí? Bueno, pues vamos a separar justo la de fuera, le vamos a hacer un piquetillo arriba y otro piquete abajo. Como esta tela es de cuadrados y de rayas, lo tengo muy fácil, ¿vale? Porque solo tendré que seguir una raya, la que le he hecho el piquete, para saber por dónde tengo el centro delantero, ¿vale? Veis ahí, ahí está el piquete, veis el cuello, ahí y abajo. Siempre esa línea, que sería la parte central delantera. Ahora la voy a doblar por donde están los piquetes, ¿veis ahí? Y me quedaría ahí la parte del cuello y tal. La parte delantera le vamos a bajar el cuello un poquito, ¿vale? Porque el cuello delantero siempre es más bajo que el trasero. Y lo voy a bajar 5 centímetros. Lo voy a redondear hasta el medio, como veis ahí. Voy a poner alfileres para cortarlo y que me quede bien rectito. Y simplemente, bueno, pues es recortar el cuello. ¿Veis qué fácil? Si queréis un poncho y no lo queréis abrir alante, ya lo tendríais hecho. Solo rematar el cuello y estaría ya hecho. Pero como vamos a hacer una capa, lo vamos a abrir y ahora vamos a cortar por el centro delantero. ¿Veis ahí el cuello? Que queda más bajo el delantero que el trasero. Bueno, pues siguiendo esta línea, lo corto, que lo tengo muy fácil. Si no, tiráis una línea de arriba abajo con la tiza y recortáis, ¿vale? Bueno, no tiene por qué ser la misma tela, ¿vale? No tiene por qué ser de cuadros, puede ser de lo que queráis. Puede ser una tela lisa, lo que queráis. Y ahora lo que voy a hacer es medir ya el cuello recortado y con la medida que me dé, vamos a hacer el cuello para la parte de arriba, ¿vale? Lo podéis terminar de varias maneras. Yo en este caso sí que le voy a poner cuello a la capa porque me parece mejor. Entonces voy a coger una tela de las que me ha sobrado del lateral, una tela simple, y voy a marcar el largo del cuello que me ha dado, ¿vale? Y le vamos a añadir dos centímetros, uno por cada lado para las costuras. Y le voy a dar el ancho que tiene aquí, que es de 18, que en total luego lo doblaré, y será de 9 centímetros. Ahí hay que descontar dos centímetros, que serían para las costuras, en total nos quedará un cuello de 7 centímetros. Si queréis un cuello más estrechito, pues le dais menos centímetros, ¿vale? Aquí, bueno, pues igual, como tengo las líneas, pues voy marcando por la línea que necesito y ya lo tendría, ¿vale? Este sería el cuello. Lo voy a doblar con el derecho hacia adentro, ¿vale? De la tela, y vamos a coser los laterales. Vamos a coser un centímetro de cada lado. Sí que es verdad que, bueno, luego os lo digo cuando lo vayamos a ir a la máquina, que el primer centímetro, este centímetro, no se cose, se cose a partir de un centímetro hacia arriba, ¿vale? Para luego poder colocar bien el cuello. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es cortar unas vistas para la parte de delante. Entonces, mido todo lo que tiene delante, que son los centímetros que nos marca ahí, bueno, pues lo que nos dé a cada uno, porque dependerá del largo que nos guste la capa. Y vamos a hacer dos tiras para los dos laterales con el largo que necesitemos por cuatro centímetros de ancho. Bueno, pues recortamos ya las dos tiras y así tendremos nuestras vistas para el frontal de nuestra capa. Lo podéis hacer también, si queréis, con un bies, y podéis poner bies en la parte frontal y todo el remate de abajo haciéndolo con un bies y quedaría estupendo también, ¿vale? Yo en este caso no le voy a poner bies, bueno, pues porque me apetece hacerlo diferente, porque con bies yo creo que se ven muchos más tutoriales que con lo que vamos a hacer hoy, así que lo hacemos así. Bueno, cogemos la parte delantera y con el derecho de la tela mirando hacia nosotros y enfrentamos el derecho de la tela hacia el derecho, o sea, el derecho de la tira hacia el derecho de la tela, ¿vale? Y lo colocamos con alfileres. Y por ahí le vamos a coser a un centímetro del borde. Hacemos con ambas tiras, con ambos lados y nos lo pasamos a la máquina. Bueno, pues ya lo tenemos cosido, ya veis, y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo hacia adentro, ¿vale? De tal manera que esto quede oculto, pues como lo hacemos parecido, como si fuera un bies, pero sin ser visto, ¿vale? Entonces volvemos, doblamos hacia adentro y nos queda la costura en el canto, en el lateral y así lo vamos a ir colocando. Hacemos en los dos lados, lo vamos a planchar antes de coser, ¿vale? Para que nos quede más asentadito y ya simplemente cosemos. Aquí le vamos a poner una costura larga, ¿vale? Del 3,4, 3,6 que nos quede una costura vista larga. Yo le voy a poner el color del hilo en color así como ocre, naranjita, como el que llevan los vaqueros porque me parece que, bueno, pues que le hace un contraste bonito, pues se podría poner en verde, en rojo, en beige, bueno, pues tenéis muchas opciones. Pero así un tono de hilo que contraste me parece que queda muy chulo. Bueno, pues ahora recorto la parte de arriba que le doje un poquito más largo para que me quedara bien para cuadrar el cuello. Y ahora cosemos los laterales del cuello dejando un centímetro por cada lado y hacemos como os he dicho. Cosemos y en la parte de abajo dejamos un centímetro, un centímetro y medio sin coser, ¿vale? Lo rematamos y haremos lo mismo en los dos lados. Una vez que ya lo tenemos cosido vamos a quitar un poquito las esquinas de arriba para que no sea mucha tela y nos queden bien formadas las esquinas. Si hay mucha tela va a quedar ahí como gordito y abarullado. Le damos la vuelta y ahora nos vamos a poner a poner el cuello, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya veis que abajo está abierto ese centímetro y medio y lo vamos a hacer desde dentro, ¿vale? Enfrentamos el final del cuello con el final o sea, del cuello que vamos a montar con el final del de la capa, ¿vale? Nos tiene que quedar evidentemente la misma largura que para eso la hemos medido si lo medimos bien no tenemos ningún problema, ¿vale? Así que nada vamos a coser a un centímetro yo lo tengo muy bien a la hora de coser porque veis aquí los cuadros tienen un centímetro entonces me voy guiando por el cuadro del cuello y siempre voy a tener la misma largura, ¿vale? Así que nada cosemos todo el cuello hasta el final y luego de la capa y luego hasta el final una vez que lo tenemos cosido lo que vamos a hacer es darle la vuelta ya lo ponemos por la parte delantera y vamos a ir doblando hacia adentro colocamos bien las esquinas esto nos tiene que quedar bien rematadito incluso si queréis yo a veces lo que hago para que quede bien rematado es terminarlo las esquinas a mano las cierro bien a mano para que quede bien cerradito lo del cuello y nada sacamos bien el cuello lo vamos metiendo y tapando la costura que hemos hecho antes evidentemente para que no se nos vea lo hago desde dentro hacia afuera porque así la costura que se nos va a ver es la de fuera de la capa porque el cuello va subido va elevado no va doblado entonces es la costura que tiene que quedar más bonita entonces una vez que ya lo tenemos colocado lo que hacemos es pasarle un pespunte todo alrededor del cuello y ¡Gracias! Bueno, pues una vez que lo tenemos ya cosido Lo que vamos a hacer es planchar bien el cuello Que nos quede bien asentado Si queréis que os quede más rígido Le podéis poner entre tela Que sería lo suyo Pero bueno, a mí me parece que la tela que he elegido Tiene la suficiente rigidez para no ponerlo Pero si queréis, para que os quede más rígido el cuello Podéis ponerle en una de las caras del cuello Por dentro, entre tela La plancháis Y luego coséis como el proceso que he hecho, ¿vale? Os quedará el cuello con más cuerpo Pero bueno, yo he decidido que era así Bueno, voy a planchar también los laterales Y lo que es toda la parte de abajo Y el lateral y demás Esto es el frontal, perdón, no es el lateral Es el frontal que lo voy a planchar Le he pasado la remalladora Si no tenéis remalladora Lo que le pasáis es un zigzag todo alrededor Y ya luego le vamos a coger un centímetro de costura Todo alrededor y lo vamos a coser ¿Veis? Aquí... Y lo que hago antes es plancharlo Porque me va a ayudar muchísimo A poder pasar la costura bien Porque en las zonas de los brazos, por así decirlo Como va redondeado Si lo tenemos ya planchado No vamos a tener problema a la hora de coserlo ¿Veis? Aquí ya le vamos dando la forma con la plancha Y no tenemos ningún problema Ya os he dicho antes Que si os queréis evitar todo esto En vez del remallado El zigzag del final Y luego pasarle un pespunte Lo podéis rematar con un bies todo alrededor Y estaría fenomenal ¿Vale? Pero bueno Esta es otra manera para que sepáis Lo que hacemos es Ya os digo Pasar la plancha todo alrededor Y una vez que ya le hemos pasado la plancha Nos lo llevamos a la máquina Y lo vamos a coser Pues a un centímetro Bueno Os voy a enseñar aquí los cierres Que es que he tenido problemas Como os decía al principio Cogí estos cierres Como veis aquí Y este que está sin utilizar ¿Veis? Está ya todo pelado Horrible Igual es que Tienen mucho tiempo Y al final El cuero y la polipiel Se estropean Entonces lo que he hecho Es copiarlo En un trozo de piel Que es la Bueno De piel de antes Que es lo que Los trozos que me sobraron Del bolso que hicimos No sé si os acordáis El bolso y la pulsera que hicimos Os dejo por aquí arriba El link A ello Y bueno Pues con un trocito de cuero O de antelina Mismamente También nos puede valer Podemos hacer los cierres Si no nos queremos complicar la vida Como lo estoy haciendo yo Pues evidentemente Compráis otro tipo de cierres Y ya está Pero bueno Así os enseño Cómo se hacen Porque yo he cogido Las hebillas Las he utilizado Y ahora le voy a poner Unos remaches Al final Para que veáis también Cómo se ponen los remaches Y ya está Y ya está Y nos quedarían ya Los cierres hechos Que bueno Es una manera muy simple De hacerlo Y así tendríamos siempre Bueno pues Terminaciones hechas Si queremos Por nosotros mismos ¿Vale? He hecho los agujeritos Con el sacavocados Como estaban marcados ya En los En los tierres que tenía Y simplemente Pongo el remache Pongo las dos piezas Y con La barrita Que viene ya Para ponerlo Damos unos golpes Con el martillo Y estaría colocado ¿Vale? Es súper sencillo No os iba a mostrar El proceso Pero bueno Me parece que puede ser interesante Pues si a alguien Le apetece Aprender cómo se hacen Que es súper súper sencillo Pues lo tenéis aquí Los remaches yo los compré Por Amazon Os dejo abajo el link Por si Lo tengo Y así los podéis comprar Bueno Ahora os enseño En la máquina Los anteriores Los viejos Porque el proceso Es el mismo Para coserlo Pero bueno Como ya tenía grabado este Os lo enseño Y además Como son oscuros Se ve mejor Cómo se colocan Simplemente veis Los colocamos Le vamos haciendo Un pespunte Alrededor Y los tendríamos Preparados Pero bueno Ya veis que Es que ya simplemente Cuando los estaba colocando Ya estaba viendo Que se estaban destruyendo Por momentos O sea Que eso Se iba a poner la capa A mi madre Y se la iban a romper En el segundo cero Así que por lo menos Con los que tengo hechos Con estos No se le van a romper Porque son de cuero Bueno Y con esto Tendríamos terminada Ya nuestra capa Veis aquí Cómo queda rematado Es súper Es súper Súper Sencillo Facilísimo De hacer Con un metro y medio De tela Tenemos para hacer Nuestra capa Y va a ser Muy abrigadita Para cuando venga El frío Bueno Vais a ver aquí Ahora el resultado final Cómo está puesto Incluso para el entretiempo Que nos lo ponemos Encima de una camisa Y queda fenomenal Bueno Pues aquí veis Cómo queda Yo creo que es una prenda Súper versátil Que se puede poner Con un montón De prendas Con un montón De estilos Y demás Y espero Que os guste Ya veis que se puede poner De diferentes maneras Así que Si lo hacéis Mandadme fotitos Que me encantará Verlas Y las publicaré En mis redes sociales Nos vemos La semana que viene Con un nuevo tutorial Chao Chao